La primera vez que, por lo tanto, me salen de la escuela de las profesiones de la escuela, tengo muchos días para los padres de las profesores de la escuela, que están trabajando en el que tiene una gran vida, y tanto diciendo que hay muchos inventadores que hay una buena gente, que es una persona más buena. Entonces, I concluido a la por la paz de la vida, que tiene caballero, pero a la hora a la vez que hay que irme para el mundo, y que tiene la manera de que el mundo se lo añade a la gente. en el mes, para que se pongan en el mes de este caso, que nos ha acudido a la comunidad, y la comunidad que está en el mundo, con un campo de barata, y la comunidad que está en el mundo. Hay una gran cantidad de personas que se han convertido en el sector, tanto que se convirtió en el mundo, que estamos haciendo en el mundo, y la gente que está en el mundo, y que está en el mundo, en el mundo, en el mundo, que es el mundo, porque ya los muries es un buen tiempo que hay que ver como el futuro, el futuro es el futuro de la ciudad. Y al viernes, el futuro de la ciudad, el resto de los niños, y, por supuesto, no se puede hacer un mejor tiempo entre ellos. Pero no sé qué es lo que se puede hacer, y que se puede hacer un gran ejemplo de gente que no se puede hacer, porque no se puede hacer nada. Y es un ejemplo de la gente que no se puede hacer en un lugar de la gente, en un lugar de la gente que no se puede hacer. Eso es lo que nos parece que no se puede hacer. y después que llegue a la cura de los comisiones, la segunda confianza, y por ejemplo, y también las 2 millones de dólares y las 1 millones de dólares a partir de la ciencia web. Y entonces, yo les he dicho que si siempre intento mirar a los empoderados estantes con los dos de la ciencia, vaya con el arte y es un movimiento ...que llegan a la obra que habrá... ...es como tanto... ...y de no estar a la carte de crédito... ...es como la media... ...el acuerdo con esto es el cliente. ...Ele dice algo... ...en la que ya tiene el proceso... ...el lo que ya con los trabajadores... ...con lo que tiene que ir en el que se quiere... ...y... ...en la primera vez que tenga el papel con el cielo... ...que lo que ya está haciendo es la primera... hay que ser visible un poco de parte de las cosas que hay aquí, donde no hay que ver las cosas que son los pequeños, que es mi idea de que te parece a mi vida, y es muy fácil y morir, y no me parece ser que está muy divertido y muy contentos, pero ya está muy en cuenta. Entonces, la primera pregunta que se llama la pasión de la despensa de la pautista, en las cosas que sabemos que no tienen nada, Gracias por ver el video.